Vamos a ver. ¿Es útil o te va a venir bien escribir esta cinta? ¿Vale? 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 No es escrito igual. ¿Vale? Y vemos que aunque el mínimo sea un múltiplo, cojo el 3 porque lo cojo. El x cuadrado también. El 2 también. Y el x más 3 también. O sea que aquí abajo tiene que poner esto. ¿Vale? Entonces yo he tenido que meter de aquí a aquí que me falta. Me falta el 3 y el x cuadrado. Lo meto aquí y lo meto aquí. Y yo tengo lo mismo aquí que aquí. Y esta fracción es equivalente a esta. Y yo quito el 3x cuadrado es equivalente. Ahora, ¿aquí qué me falta? Me falta el 2. Y me falta el x cuadrado. Pues aquí pongo 2x cuadrado. ¿Vale? Pero aquí tengo que buscar lo que me falta. Que eso es dividir. Divido esto entre el denominador y lo pongo arriba. Que es lo mismo que cuando hace fracciones. Lo mismo. Dividir esto entre esto y lo pongo abajo y arriba. Porque abajo lo tengo por el boli y no me falta. Y ahora aquí, ¿qué me falta? Me falta el 2 y el x más 3. Pues lo pongo arriba también. Entonces te queda esta especie de chorizo galáctico. Lo voy a poner ordenadito. Pero yo como si es muy malote. Esto lo vas a hacer tú. ¿Vale? Pero lo importante es esto. Lo gordo. Lo importante es esto.